Música Todas estas medidas que el Partido Comunista propone deben ir acompañadas de también garantías en materia laboral para los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, es necesario pasar a finiquitar y suscribir las convenciones colectivas pendientes, como por ejemplo la convención colectiva del sector eléctrico, que se ha prolongado de manera sumamente negativa, creando una situación de conflicto que puede ser resuelto y que además al producir firmas y suscripción de convenciones colectivas se contribuye a elevar la calidad de vida de una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras. Pero también es necesario reincorporar a sus puestos de trabajo a miles de trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos de forma irregular tanto por el sector público como el privado. Está el caso de los trabajadores de los centrales azucareros, los trabajadores de la red de abasto bicentenario y muchos otros, también en el sector privado. Y en ese sentido es necesario aplicar las sanciones proporcionalmente severas que establece la Ley Orgánica del Trabajo para los patronos privados y públicos que desacaten órdenes de reenganche y que se pongan al margen del ordenamiento jurídico en materia laboral. Porque hace poco se envió a la cárcel a un gerente de Empresas Polar en San Joaquín, Estado de Carabobo, lo cual es un hecho sumamente positivo. Nosotros planteamos que esto también debe aplicarse en todos los casos de los patronos públicos y privados que estén desacatando órdenes de reenganche y decisiones obligatorias que deben cumplir emanadas por los órganos de administración del trabajo o instancias judiciales en defensa de los derechos laborales. Igualmente planteamos la necesidad de establecer un modelo de gestión participativo, protagónico de las empresas en manos del Estado. Es decir, bueno, ya lo planteábamos, es necesario de inmediato establecer consejos de participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras para rescatar y poner productivas todas las empresas en manos del Estado que están en una situación de paralización o de casi paralización. Bueno, estas, entre otras, muchas otras constituirían esa política integral que es necesario establecer de manera inmediata y urgente. ¡Gracias!